¿Sabe que hace mucho que no nos sentamos? Siempre estamos de dorapa. Es verdad. ¿Nos sentamos? No. No. Bueno, te tengo que contar que Ricardo Ford volvió con Rodrigo Díaz, este cantante, jugador de fútbol. Lo escuchaste cantando, lo hemos visto, sí. Sí. Volvió con él, dijo que es su novio desde hace siete meses, que se lo ama y decidió tatuárselo en el pesquio. No. En el pecho, mami. No, no, no. No se lo puso al hombro, se lo puso al pecho. En el pecho, no. Y, claro, ¿qué pasó? La gel, obviamente, viste que tuitea todo. De hecho, el otro día hasta tuiteó que se bajó un programa. Ahí está, ahí está, ahí está. Mamita, el pedido. Ay, ay, ay. Cerca del pezón. Perdón. Ahí viene la Lola. Tiene más Lola que yo, Ricardo, te digo. Pero están hechas también, así que no se da problema. Usted es todo natural. Es verdad, ahí está, ahí lo estamos viendo. Qué hojaso que tiene Rodrigo. Bueno, ahí está el tatuaje. Y él empezó a decir, che, te requemaste, mirá si no funciona. Entonces, Ricardo contestó vía Twitter, mirá los muñequitos de torta, mirá. ¿Qué es Cristiano Ronaldo? Ah, no, Rodrigo. No, no, es Rodrigo Díaz, es jugador de fútbol también. No sé, ¿ustedes saben dónde juega? No, jugaba, ya no, se retiró. Ahí estamos viendo cuando... Porque él, aparte, Ricardo hace un reality de su propia vida. O sea, él, todo lo que hace, sube foto a Twitter. Sí, tú y tú. Y ahí estamos viendo cuando se estaba haciendo el tattoo. Ahí cuando terminó, le quedó rojito. Después, ponete vaselina en el tatuaje. ¡Ah, mamá! Porque me imagino que vos tomás mucho sol, cuídate. Sí, sí. Bueno, igual ahora vamos a hablar, seguramente. Vamos a ver si conseguimos una comunicación telefónica con Ricardo. Y bueno, ahí él lo agarró y dijo, lo importante es nunca perder la capacidad de amar, chicos. Ah, vamos a ver si nos atienden. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo no? ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Richard! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Eh? So happy, happy. ¿Happy, happy estás, no? Sí. Bueno, me arde un poquito todavía porque se está sanando. ¿De qué lado es? ¿De el lado derecho te lo hiciste? Sí, sí, sí. De el lado del corazón voy a tatuar los nenes. Ah, está bien, está bien. Ahora, Ricardo, ¿no te preguntaste si esto no llega a funcionar? ¿Vas a tener el tatuado en el tupequio el nombre de yo, Rodrigo? Es muy reciente, siete meses nada más. No, igual, chicos, no se hagan problemas. Si no funciona, retatúo arriba de otro nombre y ya está. ¿Cómo transformas, Rodrigo? ¿Qué le pones? Sí, no sé. Le pones, no sé. Bruno, viva hacia abajo, le pongo la... No sé. Claro. O podés poner del potro. Rodrigo Bueno. Claro, Rodrigo Bueno. Claro, le puedo... O sea, cada vez sabiendo más el nombre. Me voy a tener que buscar gente con nombres largos. Claro. Richard, ¿en qué estás? Que hace mucho que no te vemos en pantalla, salvo, bueno, esta parruchada, ¿no? Digo, ¿qué se dijo en el problemita de la rodilla? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sí, sigo vinculando con la rodilla que camino y se sale por el costado. Da mucha impresión, me dijo. El otro día me dijeron, te llevamos a la tele, pero da mucha impresión. ¿Estás usando bastón? La rodilla se te va para el costado, ¿viste? Claro. ¿Usas bastón para caminar? ¿Andador? Estoy usando bastón al Doctor House. Claro. Claro, como el Doctor House. Te pones zapatillas deportivas y vas con el bastón. ¿Cuánto te salió el bastón de Doctor House? ¿Es de algarrobo? ¿Algarrobo? ¿Ese no se come? No, la roba ya. Es de algarrobo, sí, ligando. Y yo, o sea, pienso que la capacidad de caminar, espero no perder la nuca, porque la verdad que me hace falta el bastón y todo. Pero la capacidad de amar, chicos, es más importante, chicos. Claro. Ahora, ¿desde cuándo esta capacidad de amar florece en vos? Porque con tu sorberbia que conocemos, no habíamos visto, ¿no? No, él siempre amó a muchas chicas muy bonitas, amó... Sí. Bueno, yo, digan lo que digan, chicos, estoy dispuesto a que yo lo largo acá, el chico este día, si me gustan ustedes, y los amo a los dos. ¡Ah! O sea, que vos estás tan enamorado de Rodrigo Díaz que lo gritás a los cuatro vientos. Sí. ¡Ridigo, Ridigo, Ridigo! Claro, ¿eh? ¿Qué está haciendo Rodrigo ahora? Es una buena pregunta. ¿Qué está haciendo Rodrigo Díaz ahora que no está acá conmigo? ¡Mamá, ¿dónde está Rodrigo? ¡Mamá! ¿Qué estás con tu mamá? ¿Qué hace tu mamá ahí en tu casa? Nada, está en mi local, me chiste, rompe la vienda, hace ruido. ¿Eh? Está como una cacerola. Hacer la comida, limpiar los vidrios. Ah, ¿sí? ¡Qué raro! Bueno, ¿cuándo te vamos a ver nuevamente por la pantalla? ¿Cuándo te vamos a tener aquí en nuestros estudios, Richard? Chicos, chicos, me invitan, yo, ¿sabes? Llego todo vos, llevo tetas para el tráctil, llevo para vos un bigote lindo, llevo cosas para ustedes, chicos, y me invitan. Bueno, dale, Ricardo, buenísimo. ¿Me podés hacer unos bigotes de oro? Sí, bigotes de oro, claro, Mario, si van bigotes de oro, bigotes Rolex. Claro, serían unos bigotes Rolex. Claro. Claro, 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 claro. Sí, 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 para que digan la hora y digan son las cuatro y dos pelitos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Chao, chicos. Ustedes recuerden siempre, pero lo importante es la capacidad de amar, aunque, bueno, a veces cuando uno va a mandar para atrás. ¿Dónde está el amor? Chao, Richard. Chao, chicos. Chao. Give me the love. Tenemos la segunda parte de la nota a Julia Mengolini que nos va a estar contando cómo es un día en su vida en el Rincón de las Estrellas. Yo llego a casa o me voy a, bueno, a dormir a lo del novio o duermo acá. Nunca me puedo dormir antes de las dos de la mañana, con lo cual nunca duermo más de seis horas. Las ojeras van desarrollándose, profundizándose, cada vez más, pero es la vida también. Tampoco me puedo quejar porque es un laburo que me encanta y aparte es un laburo que disfruto tanto. A veces cuando, ¿viste? Una duda, che, ¿estará bien lo que hago o no? Y si el rol, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te empezás a cuestionar y la verdad que si yo me río todos los días acá, por más que venga de un día de mierda, ¿viste? Que, qué sé yo, podés tener problemas personales, pero si hay algo que a mí me aísla de cualquier pena que uno puede tener es ese momento de aire. La gente a veces piensa, ¿será verdad que se levantan los periodistas tempranito a la mañana y leen todos los diarios? ¿Vos te levantas y tenés un abanico de diarios y de distintas miradas? Sí, no en papel y tampoco lees todo el diario, no hay manera de leer todo el diario. Quizás agarrás las notas más importantes y comparás las distintas miradas. Sí, uno hace un recorrido, empezás por el diario que más te gusta, seguís por los que no te gustan, pero los tenés que leer, por supuesto, también. Lees las editoriales importantes, te fijás cuál es la tapa, sobre todo, digamos, cuál es... Comparar las tapas. Claro, te fijás cuál es la nota preeminente de la agenda. ¿Y qué tal tu programa de encuentro? ¿El año pasado estuvo, pero continúa ahora en el 2013? A ver, en realidad hace dos años hice un programa sobre educación cívica que se llamaba Consciente Colectivo, que era súper lindo porque... Bueno, explicaba qué es el Estado, qué es la democracia, qué es la República, con todos esos grandes conceptos que como ciudadanos tenemos que comprender. Y después hubo otro de entrevistas que sí fue del año pasado, en donde hice en realidad dos entrevistas, uno a Luana Berkins, que es una travesti activista muy genial, y otro chico de Culebrón Timbal, es una idea complicada de explicar, pero con cultura e inserción social. Y suponemos también que... Bah, yo estoy ahí metiendo proyectos y proyectos todo el tiempo, pero el encuentro ahí, como es estatal el canal, y todo un proceso de licitación y todo hace un montón de formalidades. Pero yo hace tres años que había escrito un programa sobre el Poder Judicial, que justo ahora está como en gran boga de base del tema del año. Pero yo lo tenía escrito hace un montón, así que les estoy diciendo al encuentro, loco, mirá que yo de este tema vengo echando las pelotas hace mucho. Bueno. Y ojalá que salgas. ¿Y algún proyecto de tu vida personal que quieras contar? La verdad que no, no, la vida personal prefiero ir viviendo la vida a día. Muy bien, muy bien. Después, si pasa algo, vos te vas a enterar primero. Espero, espero. Necesariamente. Por lo menos, que me lo grites por la ventana. Bueno, espero que la intimidad no se escuche mucho. Nuestros cuartos están pegados, pero yo no escucho nada, no se preocupen. Pero mal. Bueno, Julia, muchísimas gracias. No, a vos. Gracias por cuidar a mi perra tanto como la cuidás. La quiero como si fuera. Yo creo que te quiere más a vos ella. No, no, no. Excelente. Estamos acostumbradas de estar con vos y yo soy la nubidad. Bueno, muchísimas gracias, Julia, por esta lata. No, a vos. Muchísimas gracias. Chau, amigos. Hasta luego. Pichu. Bueno, hoy es el día del taxista. Hoy es el día del taxista. Así que le vamos a mandar un feliz día al papá de Javi, que es quien nos ha prestado el taxi en algún momento para hacer una... La presentación. Sí. Y al papá de Pablito, también de Juanelo. Bueno, muy bien. ¿Y al papá de quién más? De Solareo también. De Solareo también. Muy bien. De la gerenta aquí en el canal. Bueno, mucha gente que sigue siguiendo la nota que hicimos de yo con Facundo, dentro de unos años se va a comprar una mansión en San Isidro. Claro, exactamente, claro. Ahí está. porque estábamos hablando de lo de Jaime. Ahí está. Sí, bien, bien, bien ahí, bien ahí. Bien, tenemos dos ganadoras de la consigna semanal. Sí. A una de ellas ya la conocemos porque es una modelo que se llama Nicole Trava. Nosotros ahí hicimos una nota con ella y también a Melanie, decíme el apellido. Pelissari. Pelissari, muy bien. Te mando un saludo a ella. Chicas, la felicitamos. Se ganaron dos vouchers de 200 pesos cada una. Muy bien para disfrutar en el Spades de Sargento. Y saludos para el novio de Melanie también. que sí, ahí la radio. Ah, muy bien. Siempre nos divertimos mucho por Facebook. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la pausa. Tire, lleve, lleve, Bueno, dale, en el próximo bloque vamos a estar con Luciana Stassi haciendo música en vivo acá en el cuarto bloque de Implecados en la tarde. Vamos.